Esta paciente en resumen, mujer de 55 años, no tiene antecedentes, es obesa, no fuma, está asintomática ya, tiene 124.60, bueno acá ya había bajado 80 kilos, 103 de glucosa, tiene 6.1 gluicosilada y unos triliceos, un LL, perdón, un poco elevado. Entonces tiene una presión arterial normal por el lado de la presión, tiene un riesgo cardiovascular moderado en 3%, obesidad grado 1, prediabetes, riesgo cardiovascular. El tratamiento que leímos es una dieta hipocalórica, ya hablamos lo que significa una dieta para que baje peso en la sesión anterior, ¿no? Pero siempre debo darle objetivos de meta de tratamiento. Y esto tiene que ver con esto también, ¿no? Normalmente el género no lo vamos a cambiar, le da tan poco, el fumador sí lo podemos cambiar, aunque creo que no es muy frecuente tener pacientes con fumadores. Y si los tienen, es poco probable que dejen de fumar, hasta que les dé un infarto o un ACV, y algunos aún con eso. Entonces, el colesterol total y HDL para, y yo agregaría KLDL también, ácido úrico también está demostrado que es un factor de riesgo cardiovascular, diabetes, ni qué hablar. Sobre el peso y obesidad ya está demostrado que es un factor de riesgo cardiovascular e inado, ¿no? Si tengo familiares o el paciente tiene familiares de enfermedad cardiovascular, infarto, ACV, en sus familias de varones menores de 55 años, menores de 65 años, o presión arterial elevada en su familia también, en sus padres, que tenga menopausia prematura, que sea sedentario, y este es otro dato, ¿no? Que me llamó la atención, también no lo había visto, hasta no había percatado de este factor de riesgo, que tenga más de 80 latidos por minuto de reposo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que debe tener una descarga de la enérgica alta o elevada, por alguna razón, lo cual va a elevar la presión arterial a largo plazo. Entonces, tenemos que darle objetivos, que no suba más la presión, tanto en el consultorio como en domicilio, más de 120-80, idealmente que baje a un peso ideal de 140, un IMC de 23, que mantenga su glucosa, si baja el peso va a bajar la glucosa, y el LDL también lo puede bajar, ¿no? Esto debe mantenerlo siempre, idealmente. Obviamente no va a bajar a 54 kilos en dos meses, pues, ¿no? Son, ¿qué? 25 kilos, ¿no? Este, un poco más. Puede bajar un kilo por mes, como ocurrió en este caso, y lo logró, ¿no? Sin ninguna dieta en particular, sino simplemente diciéndole que, lo que ya hablamos la vez pasada, ¿no? Que deje de comer la noche y que comen menos carbohidratos. ¿Qué otros exámenes debemos pedir en este caso? También está en la guía. Este paciente tenía hemoglobina normal, ya le habíamos pedido glucosa, LDL estaba en 120 y tantos, telilisarios también tenía. A veces se puede pedir electrolitos, sobre todo si sospecha de protección arterial secundaria, ácido úrico. En el programa va muy bien, lo piden, pero también hay que actuar, ¿no? No, no, pedirlo cada año y ver que está en 5, 6, 7 y sigue con hidrocloros de acida, y sigue obeso, etcétera, ¿no? Tiene que bajarse ese ácido úrico también. Clatinina y la satisfacción glomerular. En caso, tenga obesidad, tenga uso de estatinas. Pedir función hepática para ver si tiene hígado graso o hepatitis no alcohólica. O sea, examen de orina, albuminuria, cociente de albuminocratinina y un EKG también para detectar la gran hernagosis y pertoxia de ventrículo izquierdo, que es otro factor de riesgo adicional independiente, tanto por ecografía como por electrocardiograma. Ya hablamos de la microalbuminuria, que ustedes también la toman. Y esta es otra cosa que no se hace, valdría la pena que se haga, ¿no? Porque otro evento cardiovascular es insuficiencia arterial periférica, que a partir de los 70 años puede producir gangrena y necesidad de amputación, aún sin ser diabético, ¿no? Y también lo que ustedes hacen, y eso está bien, ¿no? Es un fondo de ojo anual, ¿no? Para detectar algún tipo de retinopatía, ¿no? Esa es hemorragia, o sea, papiledema. Cosas que se debe preguntar siempre, aparte de que fume o come sal o alcohol, si vive sedentario, si hace ejercicio, no. Por ahí también en varones, ¿no? Por ahí se puede detectar algún problema de diabetes, de hipertensión arterial, si tiene difusión eréctil, si tiene tronquidos, que puede hacer, sobre todo en pacientes obesos, que tengan apnea sueño, y eso descontrola la presión arterial en muchos pacientes. Y mujeres, a veces también, si ha tenido la hipertensión arterial durante el embarazo o preeclampsia. ¿Qué puede modificar el riesgo? Es más o menos lo que les hablaba, ¿no? Ustedes pueden encontrar un riesgo en 1%, pero tienen que tomar en cuenta si tiene otros factores, ¿no? Obesidad, tanto por, no solo por IMC, perdón, sino también por circunferencia abdominal, ya les dije la pasada, no solamente que la mía circunferencia en 90, 100, 120, y todos los años, todos los meses, perdón, sigue igual, o más bien está subiendo. Tiene que haber un cambio ahí. Y la actividad física creo que sí es más problemático poder resolverlo, pero como ya, si recuerdan la sesión anterior, el ejercicio, al menos por el lado del peso, no tiene mucho impacto en bajar de peso, pero sí en salud cardíaca, salud cardiovascular, siempre es bueno hacer alguna actividad física. El estrés también es un factor de riesgo adicional, esto ya lo hablamos, de antecedentes familiares, cualquier enfermedad inflamatoria, tipo enfermedades ya crónicas, ¿no? Lupus, acriterromatoide. Y este es el tema también de antecedentes. Fibrilación auricular, que tenga arritmia, ustedes le palpen el pulso, o si lo saturan, y vean que hay palpitaciones intermitentes, irregulares, eso se podría sugerir arritmia. No esperen al EKG que le toca al año siguiente para pedirle un EKG, ¿no? Ahí se puede ver también un EKG hipertroféutico izquierdo, ya hablamos de la falla ronocrónica y del apnea sueño también. Entonces, conclusiones para esta primera parte. Definir los valores. Definir los valores de presión arterial óptima, más de 120-80, hipertensión más de 140-90, normal alta puede ser este rango, yo lo mantendría menos de 120-80. Sobre todo si tienen factores de riesgo, tipo sobrepeso, obesidad, hipidemia, diabetes frecuente, sedentarismo, tabaco, alcohol, estrés, y pruebas auxiliares, ustedes toman EKG, pero anual, eso es bueno, pero tómenlo, si es que ustedes mismos detectan, no se queden solo con la presión arterial. Uno también puede detectar la arritmia allí, cuando toma la presión, y no es un pulso regular, es irregular, ahí ustedes deben detectar la arritmia, y deben sugerir al médico, miren, le hemos detectado esto, y valdría la pena que le adelanten su electrocardiograma, si no derivarlo a cardiólogo, si no quieren pasarlo por el programa. Y ya al cardiólogo le pedirá un ecocardio, la creatinina, nunca se olviden, y ácido úrico, y por lo menos si no perfil hepático, TGP, ¿por qué? Porque es el más específico de hígado, y idealmente se pueden medir el índice de tobillo-brazo, eso lo pueden buscar en internet, en Google, en YouTube, cómo se mide, y apnea sueño, que a grandes rangos, les podría decir que son pacientes obesos, que se duermen en el día, y que arrancan casi todas las noches. Son los que muy probablemente tienen apnea sueño, y que es un factor de alego para que no controlen hipertensión, o desarrollen hipertensión.